¡Sin callarse! ¡La luz antes! ¡Sin callarse! Once y media de la noche, hoy viene Kiko Veneno, Boris Aguirre, Valeritazo y una gran sorpresa también, la van a ver en muy poquito aquí, en la semana más larga. Mira, como le gusta el personal, mira. Ahora. Ya ha pasado el puente, ya está aquí la Navidad, ya todo encendido, todo el mundo con sus velenes puestos, los más gorfos con su mula y su buey. Como los gorfos, ahora está tu madre, me da igual, tu madre de toda la vida del papa y ahora, mala, siendo ella rebelde. Ya empiezan las comidas de empresa, ya empiezan un montón de costumbres que se repiten año tras año. Y sobre todo, ya está aquí, la gran mentira esa, la porquería esa que no hay por dónde meterle mano, del amigo invisible. Amigo invisible, ¿qué mierda es, tío? Un amigo tiene que estar ahí y que se le vea. Amigo invisible, ¿qué es lo que significa? Amigo invisible, vamos a quitarnos ya todas las tonterías. No es para que no se vea, no. Es para que no se sepa quién es el cabrón que me ha regalado la porquería esa. Amigo invisible, si es tu amigo que se gasta el dinero. Se suele poner un tope, se suele poner un tope, está la cosa ahora como está, 5, 10 euros, 10 euros. Los amigos invisibles, esto lo inventaron los chinos y se lo han traído poquito a poco para acá. Hubo un momento en el que el amigo invisible era que no pase, que se pueda comprar los 20 duros. Señores, de verdad, a esto hay que darle una cuertecita de alguna manera. Oye, pues que sea de 10 euros. Bueno, pero que se sepa que no haya gente que se vaya a la poca vergüenza. Hay gente también que se le va al coco con esto y los quiere hacer los trabajos. Y dice, pues ponemos un máximo de 100 euros. Amigo, espera. ¿Estamos hablando para toda la familia? Es que con 100 euros de tope no es amigo invisible, es el amigo imposible. Está la cosa, garcita. Se suele hacer un momento entrañable, se hace en las oficinas, se hacen los grupos de amigos, se pone el nombre de todo el mundo, en un papelito, se dobla, se hace así, una cosa, y tú la movilidad que tiene esto, ¿no? Una cosa que no es, no es más, la otra sí. Venga, coge los papelitos. Tú ya sabes cuál es el que ha roto, el que le ha quitado el fleco, el que no, ya va tú detrás del tuyo, ¿eh? Y ahora te toca, para quien no conozca la apasionante dinámica del amigo invisible, que en realidad habría que cambiarla, no es amigo invisible, es amigo de mierda invisible. Gastarte 10 euros nada más, ni tú eres amigo mío, ni un mojón para ti, ¿vale? De hecho, yo digo que amigo invisible está antes que amigo. Es desconocido, conocido, compañero de trabajo, amigo invisible, y a ti te queda mucho para ser un amigo, te queda muchísimo. A mí me ha tocado, lo hemos hecho aquí así, me ha tocado valerir. Y ese es el momento que yo estoy dándole vuelta. Es que desde que lo hicimos el lunes, yo desde allí estoy el amigo invisible, ella no lo sabe. Ella sale al final del programa, ella está ahora mismo limpiando todos los juguetes de ella para sacarlo luego. ¿Qué dices tú? ¿Qué se le regala a Valerí, que esa tiene de todo? Y por 10 euros, que me la van a dar a fin de chica. ¿Me entiendas, no? Ahora soy yo el amigo invisible de ella, ya hemos tenido problemas. Porque claro, digo, ya que soy el amigo invisible de ella, voy a aprovechar. Y estaba ella antes en el cuarto baño, y digo, voy a aprovechar que no me ve. Y he abierto con cuidadito, me ha metido así. Por el ladito, y ella, fue de aquí, fue de aquí. Y digo, ya de puta, se la pone lo lobo o algo. Que claro, después he caído. Digo, claro, tenía que haber entrado un pelota. Porque yo soy su amigo invisible, pero el chaquetón es el mismo de la semana pasada. Que eso es una cosa que a mí siempre me ha agobiado mucho, de los invisibles. Se tomaban los tíos las peli con eso, las pociones para hacerse invisible, y se le ponía también invisible la camiseta de... Una camiseta y un joaquero. ¿Cómo va a hacer, cojones? Es normal, los amigos invisibles pueden estar en sitios nada más calurosos. Y tú, si no, tú lo que ves es un chaquetón volando de un lado para otro y una bufanda. Y tú, ahí va mi amigo invisible que es friolero. Y no tendría gracia ninguna. Es normal. Tú te paras a pensar, si eres invisible, eres invisible entero. Por ejemplo, los rumanos no pueden hacer amigos invisibles. Porque aunque ellos sean invisibles, claro, ellos caen en lo mismo que tú. Y dices, ah, no tienes que verse, no tienes que verse. Y se quitan todas las ropas y ellos ahora van a comprarte regalos de amigo invisible. Pero, tú lo ves y dices, ahí va un rumano amigo invisible porque tú ves perfectamente los 10 dientes de oro así flotando. No lo vas viendo tú. No lo vas viendo tú. Hay cosas que un amigo invisible no te soluciona. Además, imagínate, dices, Quillo, que voy a llegar, que llego de viaje el viernes. Ve a recoger más aeropuertos. Y te pueden dar las horas muertas allí. Dices, un amigo invisible, ¿dónde está este tío? ¿Entiendes o no? Tiene que ser románico y tú ves un coche que viene con 10 dientes de oro que lo llevan. Poquito a poco. Hay cosas que un amigo invisible no te ayuda. Tú no puedes ir con tu amigo invisible en el coche y decir, Quillo, bájate y guárdame el aparcamiento. Tú que me vas a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque no son útiles. No son útiles para muchas cosas. Hay muchos amigos invisibles. Más de lo que pensamos. No solamente entre tus colegas. No solamente entre tus compañeros de trabajo. Ahora, por ejemplo, llegan navidades y ahora te vas a encontrar a los amigos invisibles de todos los conductores. Que es la Guardia Civil. Es tu amiga. ¿Por qué? Porque no quiere que tú tenga un accidente. No quiere que tú bebas cuando coges coche. Pero es invisible. ¿Por qué? Porque los cabrones se ponen detrás de la curvita. Se ponen ahí. ¿Ya? Muy detrás. Ahora te pone tú a darle vuelta. Y dice, claro, yo voy conduciendo. Y mi amigo invisible es la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil, como está en la curva, también tiene su amiga invisible, que es la muerta de la curva. ¿Sabes lo que es la muerta de la curva, no? Que dice que se te aparece en el coche y siempre la niña también está encabezonada con... Yo me maté en esa curva. Yo me maté en esa curva. Bueno, ¿qué quieres, coño? ¿Esto qué es? ¿Para ponerle freno, para Antena 3? ¿Esto qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que estás tú peleando? Que pongas ahí un semáforo, un sedarpazo. ¿Qué es lo que quieres? Yo me maté en esa curva. Yo me maté en esa curva. Ahora se piensa también que es nada más por el tema de la Navidad. No es por la Navidad. El amigo invisible, insisto, no es amigo tuyo todavía. Pues claro, aquí abrimos un espectro muy grande. Porque el amigo invisible, ¿tú piensas ahora que va a todo el lado contigo? No, por la noche él tiene su madre invisible todo en su casa, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice que su mejor amigo es el perro. También te lo digo. Que mucha gente dice, malduto, está colgado. No es colgado. A mí los perros me dan miedo. Los perros invisibles, no. A mí me da mucho corazón. La gente con los perros los trata como personas. El perro es mi mejor amigo. Cambia de pandilla ya, hombre. De verdad. Pero Dios, no es tu mejor amigo un perro. Tú para el cine con tu perro. ¿Cómo está la película? ¿Qué es lo que es? ¡Por Dios! Señores, hay muchos amigos invisibles y no solamente hay que hacer el juego de los papelitos. Los tienes tú en tu vida cotidiana. El amigo invisible piensa siempre que está por debajo del amigo de verdad. ¿Y cómo está? Por el amigo invisible. Tú te lo has encontrado o tú crees... Ahora a ver cómo te explico esto. Es que hay gente que está entre invisible y visible. Son esa gente que tú nos quieres saludar, que te la cruza por la calle. Que tú sabes que tú estás mirando como para adelante, pero por el rabillo. Lo ha trincado tú y dices, ¿este es amigo mío o no es amigo mío? Está ahí en medio. Y tú dices, pues, amigo invisible. Y se te escapa, porque muchas veces las cosas se te escapan. Y tú vas así, y él va igual, y lleváis un rato a los dos así con el rabillo, como que sí, como que no. Y cuando ya está él aquí, a él le da más apuro que a ti, y te dice, ¿que yo, Manu? Y tú le dices, ¡ay, no te había visto! No me había visto desde cuándo, no me había visto, desde que aparecí por la esquina. Y te noto con el rabillo, así, echándolo para el lado, ¿no? Señores, de verdad, y por favor, el amigo invisible muchas veces está, otras no están, al final se sabe. Al final todo se sabe, la verdad sale a relucir, si es lo que yo... A relucir, perdón. Si al final, es lo que te digo, si esto es todo como una cadena. Si tú, cuando menos todo esperes, tú imagínate ahora mismo, ¿no? Tú tienes a tu amigo invisible que te ha tocado del trabajo, y además vas en tu coche, pero además de tu amigo que te ha tocado del trabajo, que es tu amigo invisible, y tú eres el de él, también tienes a la Guardia Civil, que es tu amiga invisible también. Y está la niña de la curva, que es la amiga invisible del Guardia Civil, que es tu amigo invisible, y tú eres de un compañero tuyo de trabajo. Todo el mundo, a fin de cuentas, tiene a tu amigo invisible. Incluso la niña de la curva. La niña de la curva le dice tú, niña, ¿tú tienes amigo invisible? Y dice, sí, un camionero invisible con su camión invisible, con un cargamento de melón invisible. Y tú le dices a ella, ¿un camionero invisible? Y dice, bueno, verte se veía, pero yo no lo vi, yo no lo vi. Yo no lo vi. No podemos mezclar, hay mucha gente que no ha visto a los Reyes Magos, hay mucha gente que no ha visto a Papá Noé, hay mucha gente que no ha visto, por ejemplo, tampoco los Amigos Invisibles, pero no son lo mismo, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos y Papá Noé se gastan más de 10 euros, si eso es la diferencia. Si se gasta hasta 10 euros, es Amigo Invisible tuyo. Si los Amigos Invisibles son eso. Y muchas veces es como la niña de la curva, se ven, se ven. Si no, tú lo tienes también. Cuando tú vas de tapita y de copita, y llega la hora de pagar 17, tío, ese es tu Amigo Invisible el que está todo el año a tu lado. ¿Y por qué no se ha quedado? Porque el idioputa ya se huele que la cuenta es más de 10 euros. ¿Vale? Y se ha quitado del medio. Ahí están, los 10 euros es el chivateo. El chivato es los 10 pavos. Te lo digo, ellos no se pueden gastar más. Date cuenta que no hay cartera invisible. Entonces tienen que ir con el billetito a donde vayan, pum, tu billetito flotando, compra, y para atrás. Ahí está el tope. TV Wondes, como diferencia de tu Amigo Invisible de los demás, porque los regalos menos de 10 pavos, este es invisible, ni cuenta. ¿Vale? Señores, son muchos. Son muchos los Amigos Invisibles que ahora van a aflorar en la fauna y en la sociedad española. Ahora empezamos no queriendo dar la cara. Ahora todo el mundo es Amigo Invisible nada más para las navidades. Los Amigos Invisibles tienen que estar ahí todo el año y que se vean. La amistad no es una cosa de un papelito y de una chulería. Pero todo el mundo, todo el mundo en este país, tiene su Amigo Invisible. Coño, Rubarcaba es el Amigo Invisible de Rajoy. Pero a la vez, Rajoy es el Amigo Invisible de Rubarcaba. ¿Por qué? Porque Rubarcaba es invisible porque es invisible. Y Rajoy, porque se lo ha dicho a todo el mundo. Señores, 10 euros es lo que tengo, ¿eh? Señores, señoras, querido telespectador, atractiva telespectadora, este no es un Amigo Invisible porque es de verdad, en la semana más larga, Boris Izaguirri. Bueno, por favor, por favor, pero oye, esto, hablando de cosas visibles e invisibles, esto se alcanza a ver, estas dos borlitas, este momento plata, ¿no? Ese silverware, se ve, bueno, no importa, yo lo vi, yo lo puedo contar. Mucha gente me ha dicho en el público, dice, Manu, ¿esto qué zapatos son? Digo, yo es que cuando uno tiene el 47 no puede elegir lo que haya. Pero, Manu, ¿cómo puede ser que tengas un 47? Tengo un 47 porque... Es muy increíble, Dios se ha dado mucho. Yo está arriba, yo está arriba, lo que yo digo, 47 de pie, el brazo largo, la pierna larga, la cabeza grande, ¿aquí me va a hacer la broma? No, hombre, no. Se ha tratado bien. Se ha tratado bien. Se ha tratado bien. Hubiera sido una broma pesada, ¿eh? También yo se lo hubiera dicho, hubiera dicho, coño, ponme un brazo cortito y canto como falete, a ver si me entiendo. Pero aquí no me haga broma, Boris. Se ha hecho mucho bien porque si no te puedes caer. Es decir, si no tienes todas esas proporciones, si eres todo grande, si eres pequeño acá, pues vienes para adelante, ¿no? Con esta cabeza, imagínate, me iría. Claro, así. Ese temor que tienen las madres en las ventanas, se te puede ir el cuerpo. Tú sabes que yo, es una cosa que tengo de madre interior mío. Yo veo un niñito aproximándose a una ventana e inmediatamente estoy muy crispado. Porque se le puede ir. Muy nervioso, hombre, por favor, Manu, qué miedo tan grande. Yo te lo digo a muchas muchachas, en la discoteca me ven irme para ella, digo, yo no quiero, es el cuerpo. Que te lleva, que te lleva. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir peleando este señor y yo, vamos a seguir queriéndonos y amándonos, pero darnos tres minutos. Es una publicidad invisible. Bueno, se ve, no, a ver, tres minutos, ¿no? Muy visible. 12 menos 5 de la noche. Qué buena hora, me encanta. Y Boris, ya está la cenicienta, ya te tiene que ir para atrás, ¿eh? Sí, por eso llevábamos el diálogo de los zapatos antes, porque lo vamos a perder, como buena cenicienta. Don Boris, en esta incursión en Andalucía que estás haciendo, que tú eres prácticamente ya andaluz, estás especialmente fascinado con Córdoba. Bueno, por favor, y con el presidente del Club de Córdoba, porque es que yo creo que es el presidente favorito de España en este momento. Ahora mismo es indudable. Ese señor ha conseguido aunar en sí mismo un mensaje deportivo, político y humorístico como casi nadie lo ha podido hacer, de verdad, verdad, no que lo intentara. Ni Rubalcaba, como bien has dicho tú, ni el propio presidente de gobierno. Además, me encanta una cosa fascinante de él, que creo que ha recuperado para los andaluces la retranca, que creíamos que era una cosa de humor que solo tenían los gallegos. Es decir, esa manera como de dejarte caer una ligera y buena bofetada a través del humor. Y esta vez lo ha hecho con el presidente Artur Mas. Vamos a ver, ¿crees que todavía puede haber alguien que no se haya enterado de qué ha hecho y dicho el presidente del Córdoba Club de Fútbol? Absolutamente, no es que el país entero se conmociona cuando este hombre habla, ¿entiendes? Es decir, ese señor ha conseguido lo que no está consiguiendo desde luego el presidente del gobierno central. No está consiguiendo que tú de repente estés ahí sentado en tu casa esperando el momento en que hable el presidente del club de Córdoba Fútbol y te diga la verdad. Este país lo que necesita es a este hombre al mando. ¡En el poder! ¡Tiene que dejar el fútbol! ¡Tiene que dejarlo! Bueno, ya vimos en este programa el mensaje que le lanzaba al mismísimo rey, a Juan Carlos. A don Juan Carlos. Que le dijo aquello de tu copa mola. Y que no, que le habló al rey como uno siente que le tiene que hablar al rey cuando lo estás viendo en el discurso de Navidad en tu casa. Diciéndole, mira rey, de cara, de tú a tú, ¿sabes? De rey a rey. Porque el señor no tiene, no tienes miedos, no tienes sustos, mira. Aquí está el mensaje que le lanza a Arthur Mas en este caso. Este es el del rey. Este es el del rey. Vamos a recordarlo, vamos a recordarlo. Le dijo a su majestad para decirle que sé que últimamente las cosas no han ido demasiado bien por su casa. Que entre los de sus yernos, sus hijas, sus caídas y para colmo a los elefantes, no vea. Pero quiero decirle algo, no se preocupe. Haya pasado lo que haya pasado, me llena de orgullo y satisfacción decirle que su copa mola. Y la justa, amónese al correo, que vamos a subir otra vez a la primera. ¡Bravo! A la finaliza, el día está que vamos a entrar para que se anime. Saludos, Jorge. Es que te das cuenta, oye, a ver, hermano, es que es muy increíble, no, porque es que mientras hacemos muy bien, hacemos muy bien el analizar, porque estamos haciendo un favor al público, yo creo, español. Es decir, el concepto de los dos mensajes, cuando veamos el de Arthur Mas, es exactamente igual. E incluso empiezan igual. Es decir, él está sentado en ese extraordinario lenguaje corporal que es completamente estático. Nunca una persona ha estado con menos movimiento de mano, no hay nada de esto, está todo súper estático. Y siempre le recuerda que las cosas, en este momento, no han ido bien por su casa. Lo mismo hace exactamente con Arthur Mas. Es exactamente la misma frase. Porque el presidente del Club Córdoba se está especializando en hacernos ver a todos esos otros españoles donde las cosas no les están saliendo como ellos quieren que les salgan. Y es la importancia de su mensaje. Bueno, ya en aquella ocasión, el Córdoba, por supuesto, pasó de ronda y ahora le toca enfrentarse al Barça. Ahora van a por el FC Barça. Que es mañana. Mañana. Es mañana. Estamos a la víspera de esto. Y el presidente, don Carlos González, presidente del Córdoba, le ha lanzado también un mensaje a Arthur Mas, que es el siguiente. Vamos a verlo, por favor. Este es un mensaje de su excelencia, el presidente del Córdoba Club de Fútbol, para el muy honorable Arthur Mas. Arthur, soy Carlos González, humilde presidente del Córdoba Club de Fútbol. Me dirijo a usted para decirle que sé que las cosas no han ido muy bien por su casa últimamente. Vaya mala pata de lesiones. ¿Cómo se le ocurre a la gente no votarle? Con lo transparente que es usted. De presidente a presidente, ¿ustedes han pensado oír lo de la independencia? Que ya sé que Cataluña es una potencia económica mundial y que a España le suena un poco a rancio y todo eso. Pero creo que hay una cosa muy importante que se olvida. Que la Copa mola y que Cataluña también. Piénselo bien, Arthur, que la Copa Mas no mola nada. Anímese, ven a ver el Córdoba-Barça. Que si se independiza, solo lo podremos ver en la Champions. Y, Arthur, ahora es la Córdoba. Hágase Califa, que también somos muy rebeldes. Le mando esta camisa y tradición especial de la Copa Mola. La Copa Mola. El movimiento corporal, esta cosa, como que pareciera como que si no tuviera, como que si no tuviera brazo, como que si no tuviera manos. ¿Para qué ves? Lo que importa es su mensaje, la manera que lo dice. Te dice, ten cuidado, no te independiste que si no habría que jugar la Copa Mas, y la Copa Mas no mola. No mola, no mola, pero mira, todo así cerrado. Y luego hay una cosa que me encanta, espérate, que voy a pasar por aquí para no pasarte por delante. Hay una cosa que me encanta, que es que siempre está toda esta cosa del decorado. Con el rey estaban los elefantes. Y hoy ha hablado de unas declaraciones que son cosas que están en su casa, que pone su mujer. Es decir, que su mujer tiene esos elefantes, para la suerte, su mujer tiene el famosísimo caganet de Artur Mas, que lo ves aquí, que es una cosa que ponen los catalanes en los belenes, en los pesebres, y que los hacen de todo el mundo. Yo incluso fui en un momento determinado caganet con Galindo, que era muy tremendo. No, explica esto, ¿tú has salido cagando en un belén? No, pero tú no cagas, no cagas, pero estás sentado como si estuvieras cagando durante todo el tiempo que dura el belén puesto. Pero claro, no eres tú, es un muñequito que es como el tuyo. Pero si te enrea un poquito con el guasa y te levanta con las piernas dormidas, toda la Navidad en esa posición... Toda la Navidad, hasta reyes, hasta reyes. Y además con los pies sujetos, no levantados, así. Caganet total, caganet. ¿Me entiendes? Me encanta que lo tengas. Ahí no solamente había caganet. No, eso es lo más grande. Ahí había también un gran dardo. Un gran dardo que es que ponen, que cubren, como una cosa como para cubrir la leche o así, con la bandera suiza, haciendo referencia a toda esa famosa historia de que probablemente haya unas cuentas suizas de la familia más. ¿Ves? Que es como una especie como de gran... Una lecherita, una lecherita, una superlechera suiza. La lechera, sí, señoras, ha puesto una lechería donde dicen que se vende más de noche que de día. Esto jugaban las niñas y esa señora, que es de la canción, era prostituta, estaba clarísimo. Que estaba buscando la leche, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Por fin alguien lo dice en España, por fin alguien lo dice. Era clarísimo esto. ¿Se vende más de noche que de día? Hombre, esto está de leche hasta la oreja que sale. Con la lechera, clon, 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 ¿entiendes? Y luego me gusta mucho también que todo el proceso hacia allá sigue manteniendo el mismo marco. Esa idea, así como hizo con el rey, vuelve a hacer con más lo de... Espero no pasarte por delante. ¿Sabes lo mejor? Espero no pasarte por delante. Cuando en el teatro o algo esté cruzado también alguien así agachado, para no salir las cámaras. Es mucho mejor idea, lo que pasa es que yo creo que lo hacen más en vertical, ¿entiendes? Se lanzan así y salen en la otra culisa. ¿Tú crees que todos deberíamos hacernos del Córdoba, hacernos del equipo que sea? Totalmente, además es la idea misma de convertirte en califa. ¿No te parece petecible? Yo toda mi vida quise o ser califa o acostarme con un califa, porque siempre pensé que si no era muy buena idea. ¿Te da igual o tiene una cosa antes que la otra? Bueno, quizás en la segunda me interese más. Entonces, pero yo creo que claro, y además es fantástico, y además yo creo que lo ha conseguido. Con toda esta campaña, que uno quiera ir a ver a este equipo. Y que no hace de ronda, porque yo quiero ya, te guste el Córdoba, te guste incluso los del Barcelona. Yo creo que quieren que gane el Córdoba, para ver qué mensaje lanza con el siguiente que se cruce. Con el siguiente. Y fíjate tú que estoy viendo, Mito, es que yo creo que subliminalmente el presidente del club Córdoba de fútbol se va transformando en la persona a la que le dirige el mensaje. Fíjate tú bien. ¿Entiendes? Fíjate tú bien. ¿Cómo hay de aquí a aquí un acercamiento? O sea, yo creo que yo, yo es verdad que soy una persona que me he pasado mucho en la vida, pero yo estoy viendo esa relación. Él se está masificando, o más se está cordoborizando. ¿Entiendes? Y está pasando, y lo mismo ha hecho con el rey, y lo mismo lo hará con el siguiente. ¿Quién será el siguiente en estar en esta foto de la casa del presidente del club de fútbol Córdoba? ¿Quién? ¿Quién? Es uno de los misterios nuevos de España. ¿Quién es el próximo a estar allí? ¿Entiendes? Yo te pregunto... ¿Eres este homo? Eh, no, ¿entiendes? ¿Florentino? ¡Claro! ¡Mourinho! Te pregunto tanto... ¿Quién? 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 ¡Opa, canta! ¡Bien! Boris, tanto poder tiene la publicidad como para que ahora todos queramos ser del Córdoba, gracias al buen humor y a la buena idea que ha sido esta campaña publicitaria del Córdoba. ¿Hasta dónde puede llegar la publicidad a convencernos? ¿Tú alguna vez has comprado algo o te has tirado de cabeza hacia algo que después decís, y no me gustaba, ¿por qué? ¿Sólo porque te lo han vendido bien? Toda mi vida, toda mi vida. Lo he hecho con móviles, con hombres, con zapatos y con carteras. ¿Con cosas así de andar por casa? Con cosas así de andar por casa. Me he lanzado directamente a necesitarlo. Pero sin embargo, veníamos comentando que en YouTube ha aparecido una vez más un nuevo vídeo familiar de una niña que pone un poco en jaque todo este universo de cómo quizás las empresas crean un conflicto sexista. Lo de los juguetes, lo de los famosos juguetes. Hemos hablado mucho de ello porque la niña es fascinante. Es cierto que está rotulado y lo vamos a tener que ver así subtitulado, pero la niña se plantea a su padre, la niña se llama, por cierto, Riley. Riley. Riley, que puede ser nombre de niña y también de bruja. Sí, la bruja Riley. La bruja Riley, que las brujas esas eran unas brujas tremendas, las tuvieron que quemar allí en Boston en 1600. La niña Riley le hace ver a su padre, muy fuerte, la niña Riley le hace ver a su padre, suponemos que es su padre porque sí, que está con ella, que está harta de que a las niñas solamente se les permitan comprar princesas o cosas de color rosa. ¿Quieres verlo? Quiero ver a esta niña que va a poner en jaque al mundo de las jugueteras. Es una presidenta del club de Córdoba Fútbol en Potencia. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren superhéroes y los hombres quieren superhéroes, y las mujeres quieren pink stuff, y los hombres quieren pink stuff. ¿Por qué? Sí. Bueno, los hombres quieren dos, pero por qué crees que hacen eso? Porque los hombres que están tratando de hacer las mujeres en la pintura de la pintura, en vez de las cosas que las mujeres quieren comprar, ¿no? Sí. Pero pueden comprar los hombres, ¿no? Y los hombres quieren comprar los hombres, ¿no? Sí. ¿Por qué no las mujeres quieren comprar princesas? Algunos hombres quieren superhéroes, algunos hombres quieren princesas. Sí. Algunos hombres quieren superhéroes, algunos hombres quieren princesas. Sí. ¿Por qué no las mujeres tienen pink stuff, y todos los hombres tienen color stuff? Es una buena pregunta, Riley. Es maravillosa, Riley es maravillosa, es maravillosa, es maravillosa. Además, me encanta el momento en que ella misma va cogiendo una cosa que me pasa a mí mucho, que va como poniéndose, se molesta. Se va enfadando sola. No, no, ¿por qué los niños no pueden comprar cosas rosas? Es verdad, es la gran pregunta de toda la vida, ¿por qué los niños no pueden comprar cosas rosas? ¿Por qué es un problema que un niño compre una cosa rosa? ¿No hay cierto resquemor? Yo, hombre, yo creo que sí. Esta niña, Riley, yo creo que Riley es... ¿Tú comprabas cosas rosas, hombre? Yo nunca compré cosas rosas. No, porque siempre me gustó más el amarillo. Soy una mujer muy rara desde muy pequeña. Además, la niña arroja en un momento ahí de look, y dice, las mujeres, las niñas solo cosas rosas, y los niños de cualquier otro color, que también deja estar en una posición de desigualdad. Y es muy cierto, es decir, uno tiene mucho más rápido gama de colores que las mujeres, es verdad. Y luego tiene una cosa muy buena, que hace ver que las empresas, que es muy... este momento sindicalista de la niña, es realmente increíble, ¿entiendes? Porque cuando ella dice que las empresas hacen lo de que las empresas son las culpables, de que la gente la esté indicando a ella lo que quieren, pues tiene toda la razón. Yo ahora tengo dos versiones sobre esta teoría de Riley, que son la primera. Riley plantea que las niñas también pueden escoger a superhéroes, cosas con las que estoy totalmente de acuerdo. Porque hay muchísimos superhéroes. Yo toda mi vida pensé que la Pantera Rosa era un superhéroe, ¿sabes? Porque caminaba de una manera muy especial, hacía cosas increíbles, atravesaba paredes. Yo creía que era un superhéroe. Para mí James Bond también es un superhéroe. Y para mí James Bond y la Pantera Rosa son la misma cosa. Así como Clark Kent y Superman son lo mismo, yo creo que James Bond hay un momento determinado que se convierte en la Pantera Rosa. Y lo mismo, la Pantera Rosa se convierte en James Bond. Pero quizás a Riley lo que le hace falta... Esto lo tiene clarísimo, ¿no? Yo esto lo tengo clarísimo desde que soy muchacho. Que James Bond entra a una cabina y sale y es la Pantera Rosa. Pero totalmente, sin ningún problema. Pero mi otro punto de vista, lo que más me encanta poder venir a compartirlo con vosotros, mi otro punto de vista, que ella habla mucho de las princesas, de las princesas, de las princesas. ¿Qué tal si Riley conoce un día a la princesa Leticia? Y la ve también como un superhéroe a Leticia. ¿Entiendes? Sobre todo lo primero que tendrá que hacer es que cuando vea una imagen de la princesa Leticia de hace 10 años, cuando vea la de ahora, dirá que en efecto es un superhéroe, porque no es la misma persona para nada. ¡Es otra! De superhéroe, ¿eh? De superhéroe. Te pregunto, si tuvieras que hacer algo, prefiero James Bond o la Pantera Rosa. Prefiero James Bond. Porque la Pantera Rosa me parece un poco, que puede ser una mujer, que se puede hacer un poco pesada. ¿Entiendes? Es tan estirada, tan sofisticada, todo un poco como que le parece así. En cambio, James Bond es un hombre que como que a lo mejor va a Perruno, de repente va a Pantera. Lo veo más variable, más mixto. Pues, Boris, queda claro que estamos a prensa totalmente de ver si el Córdoba, ojalá, ajolá, pase de ronda, porque yo quiero ya que este año, mira, por muy ético que sea, estoy... La final perfecta es... Corroba Betis. Hombre, por favor, para mí, cada uno debe de querer ser de su equipo y del Córdoba. Pero también hay que ser del Córdoba, hay que ser del Córdoba, Este año somos del que tú seas, y del Córdoba. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿pueden ganar mañana? Deben. Deben ganar mañana, pero claro, pero el fútbol no es así, el fútbol nunca es lo que tú quieres. Ojalá, yo creo que, es duro mañana, es duro, pero yo creo que los del Barça, están viendo este vídeo, están cogiéndole mucho efecto. Te pregunto, ¿puede pasar que los del Barça se dejen ganar porque quieren ver el siguiente vídeo del presidente del Córdoba? Y yo la voy a... No sé qué decir. No sé qué respuesta dar. Señores, que entre hoy con todos nosotros aquí, gran invitado, yo soy un jartible, y me va a reñar a por haber dicho lo que he dicho con todos ustedes, don Kiko Veneno. ¡Qué bueno! Bueno, se han comprado los zapatos del Córdoba ya, ¿no? Los zapatos son del Córdoba ya, Kiko. Es verdad por lo del Verde. Digo que me va a reñir porque Kiko también es bético, confeso, una final perfecta, no sé a ritmo si es posible con los cruces o no. ¿Confeso qué es? No lo sé. Yo muchas palabras las digo porque me suenan bien. Pero, ¿eres bético, confeso, o eres bético, reconociido, reconociido. Soy bético, me hice bético cuando, soy bético musical, me hice bético cuando el Betis llegó, ganó la copa, la primera copa del Rey, de Orgullo y Satisfacción, esta, la primera copa, la ganó. Pero, oye, Kiko, te ponemos en un compromiso si te preguntamos en qué año fue esa primera copa. Eso fue en el 77. ¡Guau! Tú imagínate, nosotros todavía no habíamos nacido. No habíamos nacido. Entonces, lógicamente, al no haber nacido, no teníais todavía deuda ni hipoteca ni nada, ¿no? Bueno, pues entonces yo, esa noche que ganó el Betis, yo no era del Betis ni era del fútbol ni de nada, pero esa noche yo estaba terminando de grabar el disco de Veneno con los hermanos Amador, con Ramón de Rafael. Estábamos celebrando, estábamos felices de haber hecho nuestro debut en la música, con esa alegría y con esa música. Y entonces, pues me hice del Betis esa noche. ¿Coincidió, los astros? Coincidió, estábamos celebrando en el restaurante y de pronto escuchamos descorchar unas botellas de cava y eran unos camareros andaluces. ¿De dónde eran los camareros? De Andalucía, claro, claro, claro. De aquí, de aquí. Y descorcharon, pero tú también serías un muchachino, a lo mejor. Yo tenía 25 años. Ah, 25. Pero una persona ya con sentido. ¿Y eras virgen? ¿Eras virgen? No, pero tenía sentido común. Políticamente era virgen, sí, era virgen. Como tú has sido cagané y quiere que todo el mundo hace unas figuritas. Ahora quieres tú montar a ver en vivienda aquí. Kiko, 20 años ya de Echate un Cantecito y estás volviendo a girar con ese disco. Grandes y buenos conciertos. ¿Es el disco que más alegría te ha dado? Sin duda, sin duda. Sí, sí, porque orgullo y satisfacción me dio el otro, pero la alegría es este. ¿Y tú eres capaz de, ya que está aquí Boris, que le regalemos la que tú quieras de Echate un Cantecito dentro del disco que más alegría te ha dado? ¿Cuál crees que es el tema que más alegría le ha dado aquí con el Cantecito? Bueno, me he hecho de menos, José Lito, Mercedes Blanco, son temas que han crecido conmigo, me han hecho popular, me han hecho crecer y sobre todo me han hecho ver disfrutar muchísimo a la gente, que la gente me ha devuelto un montón de cosas a través de esas canciones. ¡Qué divino! Yo soy, hombre, te parecerá increíble, pero yo soy súper José Lito. José Lito, pero José Lito es una buena gato. Sí, totalmente. ¡Venga, venga, 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 por ahí viene José Lito con los ojos brillantitos por la calle Peñón se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llena de vino de Chiclana ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar ponme otra copa tú ya sabes que mañana voy a la mar José Lito Con estas palmas no pueden ir a la feria, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, cómo es emocionante de dírtelo, de verdad. Yo ya vio el año José Lito a España. Bueno, dos años después, 94, 26, por ahí. y yo me acuerdo perfecto de querer conocer a todos los José Litos y de cantarles la canción como tú lo has hecho ahora para mí. Pues señores, esperemos que venga a hablarnos pronto del siguiente vídeo del presidente del Córdoba. Despíndanle con un aplauso a don Boris Isaguiro. Kiko, gracias por estar aquí otra vez. Hombre, muy bien, gracias por invitarme. Segunda visita de Kiko Veneno la semana más larga. Yo por mí te tenía aquí todas las semanas. Yo soy fan, muy fan de Kiko Veneno. Me parece que eres uno de los grandes, de entre los grandes de este país. Muy bien, muchas gracias. También creo que incluso algunas de las cosas, algunos de los temas de Kiko Veneno, mucha gente los asocia con otros artistas y no con Kiko Veneno. Eso pasa, por ejemplo, con un tema como Volando Voy, que mucha gente obviamente, o es más inmediato, lo asocia del tirón a Camarón. Y hacen bien. Hacen bien, pero, ¿qué siente Kiko? Orgullo supongo, pero también, igual apetece que digan, señores, que esto es del tío. Cuando Camarón vino a mi casa y me escuchó Volando Voy y le gustó, ya tenía bastante con eso. Con eso tuve ya bastante, no necesito más premios, aparte de que los derechos de doctor son para mí y para la editorial. ¿Cómo está? ¿Está contento? ¿Está? Un pequeño detalle ahí. Hombre, que te vas a sentir una cara de felicidad. Que me da mucho orgullo y satisfacción. Hay que decirlo realmente, realmente me da orgullo y satisfacción. Kiko, mira, hoy estamos aquí y te decía, le contaba a la gente que hace 20 años de Échate un Cantecito se ha vuelto a reeditar el disco, tanto en CD como en vinilo, que por cierto está preciosa la edición de Vinilo de Échate un Cantecito y también lo puede disfrutar la gente en directo. Mira qué mes de diciembre de Kiko Veneno. El 1 en Valencia en el Teatro Principal, el 7 en Palma de Mallorca en el Trui Teatro, el 14 en Gijón, el 15 en Ponferrada, el 20 en Sevilla en la Sala Custom, el 21 en Lleida, el 22 en Girona, el 27 en Zaragoza, el 28 en Birbao, el 29 en Santander, el 30 en Madrid. Ha dejado libre la mano si es bueno y no se vieja para pasarlo con la familia. ¿Esto es que la cosa está buena o que la cosa está buena? No, hombre, la cosa no está buena, el toro no han visto y nosotros vamos a por él. Nosotros vamos a por él. Sobre todo hay que tener mención especial hoy, Manu, el día 20 que estamos aquí en Sevilla, que porque la gente de aquí no van a ir a Ponferrada a verme, vamos, que yo estoy encantado de que vengáis, ¿eh? Ponferrada hay unos buenos, esto me lo llama. ¿Gente de Ponferrada? Exactamente. ¡Gente de Ponferrada! ¡Gente de Ponferrada! Pero bueno, sobre todo, sobre todo me interesa mucho recargar, recargar, que el 20 estamos aquí en Sevilla, que, sí, que estamos aquí encantados porque va a ser un día memorable. Espero acordarme, ¿eh? Espero acordarme que el día 20 tengo que cantar en Sevilla. Ah, digo, para acordarte que es de ahí, ¿no? A ver, te va a quedar a Ponferrada vamos de aquí por ti. un día tan memorable. ¿Dónde está antes? Está el 15 en Ponferrada, efectivamente, enlazar a la vaca, tiene cinco días para ser en Ponferrada, lo que sea, y para acá. Estoy aquí en Sevilla y aquí, pues, vamos a ver a todos los amigos de aquí de Sevilla y el día 21 estoy en Lérida, que es la provincia donde, de donde es mi madre, donde nacieron mis abuelos, por parte de mi madre, porque yo tengo una ascendencia medio catalana. Y con aquí una frase de, de un tema de Saltarrana que dice Las penas en la sombra y la alegría en sol mayor. Es el lute. ¿Cree que eso del sol mayor? Sol mayor es este. Y las alegrías entran por ahí todas. En la sombra y hay sol mayor. La alegría en sol mayor. Te lo está diciendo, cuando llega alegría pone sol mayor. Chivateando. Chivateando. ¿Para poder ir sin partitura o qué? Oye, más claro, yo te pregunto. Nosotros no tenemos partitura, yo no sé escribir música ni sé leer música. ¿Qué otras sensaciones o sentimientos se pueden explicar a más con un acorde? Por ejemplo, yo te digo el acorde del miedo, si la alegría está con un sol mayor, el acorde del miedo porque tiene que ser... Si digo, por ejemplo, un acorde que sea de tristeza. ¿Tristeza? Por cierto, no menor así. Por ahí entra Ale Lumbago y te hace los otros discos. Te coge a Ale Lumbago lloviendo fuerte de lado, lloviendo de lado. Ale Lumbago. Ale Lumbago, otra criatura. Kiko, además de échate un cantecito, te has metido ahora en un lío uruguayo-argentino. Cuéntanos eso un poquito, ¿cómo va? Hombre, eso es muy bonito porque hice amistad con el músico uruguayo Martín Buscaglia a través de... Bueno, la amistad la hicimos a través de Jorge Deller que fue el primero que me habló de él, me habló de que... Bueno, tú sabes que Uruguay es un país pequeño y son tres millones de personas que la mitad fue un canteador y la otra mitad futbolista. Entonces, bueno, pues yo hice amistad con este hombre y tenía muchísimas ganas de hacer un disco en América porque cuando nosotros empezamos la música aquí cuando éramos jóvenes éramos chavales, aparte que entonces la cosa de Inglaterra era lo tremendo, era fuerte, ¿no? Pero la música americana era desde Atahualpa Yupanqui a Ray Charles o a Louis Armstrong, América era como el sitio de leyenda de verdad donde está la música popular, ¿no? Y siempre tuve la ilusión de hacer este disco en América, así que como ni Universal, ni Warner, ni ninguna compañía me lo agoteaba porque me he dejado aquí ya cuántas son. Unas cuantas, unas cuantas, medio de la grande. Pues entonces me fui y con este amigo lo hemos hecho así en plan artesanal, pero he cumplido mi ilusión de hacer un disco en América, aunque después lo fuimos, lo compusimos allí en Montevideo, fue una experiencia divina, preciosa, y bueno, y nos hermanan muchas cosas con esta gente y ahí hay un enganche que yo, que me gustaría seguir profundizando en esto. Bueno, pues vamos a seguir profundizando y que la gente, vamos a seguir en esa hermandad que por cierto, Jorge Dreller, este año elegido para 2013, pregonero del Carnaval de Cádiz, así que le damos la enhorabuena y le deseamos mucha suerte a Jorge y este aplauso para que vaya entrando en calor. Tú eres de los que has tenido culpa entre los rivales y demás de enseñarle el Carnaval y de presentarle el Carnaval de Cádiz a Jorge, o no? Yo intento enseñarle el Carnaval a todos mis amigos, a toda la gente, sobre todo músicos y sobre todo amigos de todas condiciones y de todas partes para que conozcan el Carnaval porque me parece una de las fiestas musicales más importantes de Andalucía, de España y del mundo y cómo es más. Yo no sé si en Júpiter no me va a ir un Carnaval bueno, no se sabe. No, de momento no lo sabemos, no lo sabemos. Kiko, aquí ya mucha gente conoce el Carnaval, yo digo al que no le gusta el Carnaval porque no lo conoce, pero igual no conocen tanto de Uruguay, de Argentina, de toda esta zona por la que actuarán musicalmente vas a tener la suerte de ir y venir, ¿no? Entonces te voy a presentar, esto solo lo sacamos cuando vienen los grandes al programa, se convierte esto en un programa de gran presupuesto, con todos ustedes la semana más larga una vez más se atranca, mi fiel colaborador. Esa era hora que me sacáramos vos. Señores, nuestro colaborador, gracias, bienvenidos a Tranca. ¿Dónde está mi mate? Mi mate. Te lo tenemos por aquí. Tienes mate, estoy monado. Nuestra amiga argentina, ahí lo tenemos. ¿Vale? Tú con tu maldita, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Venga, bueno va. Yo creo que tú quieres poner a prueba, vámonos, decime, que yo creo que quieres poner a prueba a Kiko a ver si controla el argot, la palabrería latinoamericana, alguna de las palabras que parece que tenemos en común pero que el significado no hay por dónde cogerlo. Hay cosas que parecen comunes y no se entienden. Ahí no estaba cantando Celito, el vino de Chiclana en botellas de Coca-Cola y eso es muy, deía por mosto, deía por vinito, pero no, pero se les suele quitar la etiqueta, son como los códigos que hay en las casas. Las botellas de casera cuando se les quita la etiqueta es que hay algo que dentro que no es lo que había. Como le dé la etiqueta puede seguir diciendo casera blanca. Vale, vale, si tú lo dices. Bueno, esto era por un intercambio cultural. ¿Tú traes palabras del otro lado del charco? Sí, yo traigo unas palabras a ver si él sabe el significado. Pues venga, todo tuyo. Empezamos por ejemplo con la primera. ¿La primera es? Chupar. Kiko, ¿conoce lo que significa chupar en Latinoamérica? Pues no, la verdad es que ahora mismo no... Le damos tres opciones. Vamos a darle tres opciones. ¿Serían por ejemplo cuál? Pueden ser de él, ¿no? Bueno, ahí tenemos tres. La primera sería reposar la cabeza, reposar la cabeza. ¿Mi abuela está chupándola todo el día? Está chupando todo el día, sí. Puede ser, puede ser. No conozco tu abuela personalmente, también tengo que decírtelo. La opción B, que sería reñir, comer la cabeza a alguien. Mi abuela está chupándola todo el día. O sería la opción de beber. Mi abuela está chupándola todo el día. Son los tres ejemplos que tú pones, ¿no? Son los tres ejemplos que yo. ¿Tú qué crees que sería chupando? Bebé, bebé. Sin duda, bebé. Pues, tú eres la profesional, bebé. Pues un aplauso para aquí, por Dios. Ya está, ya está, ya está. Está fuerte, ¿no? Es que se te baja el labio mucho, hombre, que se te baja el labio mucho. Ahí está, ahí está. Pero ¿qué es lo que le habéis echado ahí? Creo que esto no es mate. Yo lo probé antes, como aquí no... No, yo qué colomia. No te lo levantes y nos haces jaque mate. De ahí nos va a salir tú. Se atranca. ¿Qué otra palabra? Vamos a intentar que, Kiko... La siguiente palabra te tocaba a ti decirla. ¿La siguiente palabra me toca a mí decirla? Sí, ¿estás seguro de eso? Pues venga, vamos a buscarla por aquí. Efectivamente, la siguiente palabra... Vamos a verla, que la tenemos por aquí. La siguiente palabra es chamuyar. Chamuyar. Y tenemos tres opciones también, Kiko. Chamuyar, a priori, parece que no... ¿La conoces? No la conoces. Hablar. Chamuyar es hablar, además se usa en España, es un poco medio... medio calor. ¿Le damos las tres opciones? Las tres opciones son cotillear de la familia, por ejemplo... Sería chayo, moedano, chamuyar, muy bien. La otra sería hablar. Chayo, moedano, chamuyar, regular. Y la tercera sería, por ejemplo, cantar, no te cueles. Chayo, moedano, chamuyar, fatal. Fatal. Yo no me responsabilizo de las opiniones vertidas por hormigas gigantes que están además prácticamente endrogadas. Voy a guardar eso, ¿eh? Kiko, chamuyar es cotillear de la familia, hablar o cantar. Hablar, hablar. Pues vuelve a acertar que hablan. Yo, he aprovechado yo el tiempo aquí, ¿no? He aprovechado, digo, has hablado mucho, has hablado mucho con... La verdad es que me gusta mucho la... conocer nuevas vertientes del español, por otra parte, que es riquísimo, que es muy sabroso el castellano que se habla allí y me gusta mucho y había palabras que, bueno, allí en Uruguay había palabras que me encantaban, por ejemplo, recoparse, pues me recopé, me recopé, quiere decir que lo disfrutó mucho, ¿no? Yo con Charo Moyano recopé mucho. Lo sabes, ¿no? Señora, dale un aplauso, las cuento, ¿cómo se dice por aquí? Aplauso de esta tranca. Kiko, no nos contamos por cientos ni por miles, sino que somos legión, los que somos fanáticos y fanes, que no es lo mismo, pero hay que hacer las dos cosas cuando algo te gusta de verdad, como yo lo soy con Kiko Veneno, sino que incluso ya el reconocimiento llega oficialmente, porque Kiko Veneno tiene el Premio Nacional de las Músicas Actuales. ¿Se siente Kiko Veneno, y esto aquí lo podemos decir porque lo que estamos estamos en familia, ¿se siente Kiko Veneno, ocupa Kiko Veneno el lugar que cree que merece la música de este país o sigue estando ahí en la pelea por ser reconocido de alguna manera? No, hombre, he pasado, se han pasado conmigo ya, estoy ya súper reconocido, ya no me siento menos valorado ni muchísimo menos, todo lo contrario, todo lo contrario, creo que ya, bueno, hace muchísimos años que estoy en mi sitio, en el sitio, porque el sitio de los músicos es el sitio que quiera la gente, ¿no? Los músicos no tenemos oposiciones ni tenemos... Y puedes dar un pelotazo muy grande para empezar, pero puede costarte la misma vida, porque puedes luego languidecer terriblemente. Entonces nosotros estamos en manos humildemente del público, el público es el que hace nuestras canciones grandes. ¿Cómo se imagina Kiko Veneno dentro de otros 20 años? ¿De otros 20 años? Hombre, pues... Vamos a ver, ¿tú me llamarás al programa o no? Hombre, yo te llamo seguro, yo espero estar dentro de 20 años todavía aquí, espero estar dentro de 20 años Yo estoy en el pescado montado que voy para allá, yo dentro de 20 años... Tú te vienes, ¿no? Yo si estoy por aquí me vengo, mano. Kiko, creo que tenemos una llamada, la teníamos prevista para hacia unos minutos, pero tenemos al teléfono a Carlos González, presidente del Córdoba Club de Fútbol. A ver... Gracias. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un aplauso para Carlos González. Hola. Carlos. Sí. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros y perdonadme que no está ahí con vosotros, pero tenía un compromiso que venían de Madrid y era muy difícil poderlo. Bueno, hacemos una cosa, como muchos damos por hecho que el Córdoba va a pasar de ronda porque le ha tocado un rival de los facilitos. Eso es. Para la siguiente te tenemos aquí con nosotros, ¿no? Ok, contar con ellos. Carlos, ¿cómo se lleva haberse convertido en el personaje, y permítemelo de personaje, de moda gracias a estas magníficas campañas de publicidad del Córdoba? Yo lo que me gustaría es que más que yo, ¿no? Aunque parezca difícil y que lo diga increíble, lo que me gustaría es que se pusiese de moda el Córdoba, ¿no? Que creo que es lo importante en esto, ¿no? ¿Crees que lo vais a conseguir porque es el presidente, tiene más carga esto porque es el presidente el que se pone en medio, se planteó en algún momento buscar algún actor y que hiciera del presidente del Córdoba o tuviste claro desde el principio me da igual que alguien esto no lo entienda o que se lo toma más allá de la broma y soy yo el que se pone ahí y me dirijo al Rey y a Artur Mas. Yo lo tuve claro, lo tuvieron claro los que decidieron que fuese yo, ¿no? Me dijo nunca ellos van a dejar otra posibilidad, me lo explicaron a posteriori y bueno, yo acepté, ¿no? Yo acepté y la verdad es que estoy encantado con que todo el mundo hable de Córdoba, ¿no? y eso es lo que a mí de verdad es lo que me gusta, ¿no? Carlos, tengo una pregunta. ¿Te ha contestado el Rey o te ha contestado Artur Mas? ¿Se han hecho ya califas? Califas lo han hecho seguro. Seguro. Pero de carnet... Pero la intimidad. Pero la intimidad. El Rey está acusado porque ha estado malo. Porque ha estado malo. Está malo. Está mal chucho, sí. Está en talleres, como él dice. ¿Hay esperanza todavía de que su majestad se haga socio del Córdoba de carnet? Seguro. Seguro que cuanto que él esté restablecido será califada, seguro. Y el señor Mas igual. Hay muchos que todavía no se han enterado quién anda por detrás de estas campañas de publicidad. Creo que hay ahí un nombre conocido, ¿no? Que es un poco de la cabeza que ha salido esta idea, ¿no? Sí, bueno, los vídeos están hechos por una empresa de publicidad catalana y esa empresa uno de los directivos de ella es Risto Mejide. O sea, que está Risto Mejide. Ahí había ese puntito de maldad se notaba. En ese puntito de maldad se notaba. Carlos, nos vemos aquí cuando paséis de eliminatoria cuando os quitéis de medio al Barça. ¿Hay ya algún vídeo en mente? Si ganara el Córdoba ¿con quién se cruzaría? Pues se podría cruzar o contra el Atleti Bilbao o contra el Málaga. Supongo que preferís el Málaga que de la Tierra. ¿Hay algo pensado? ¿Algún mensaje al jeque? Ahí estamos, ahí estamos. No sé si al jeque pero eso no se entendería porque sabes que no sabe español y entonces si yo no sé inglés entonces nos costaría mucho entenderlo pero sí, seguro que habrá. Si lo ha entendido el rey y Artur Mas no lo va a entender el jeque. Carlos gracias otra vez enhorabuena enhorabuena porque el Córdoba está ahora mismo donde está que es pasando de eliminatoria porque la Copa del Rey mola más todavía si está el Córdoba si el Córdoba sigue vivo en ella y espero encarecidamente esa final Córdoba-Beti y no sé si mensaje a los béticos o un cara a cara con Lopera cuando quiera, Carlos. Venga, pues vamos a por ello. Carlos, mucha suerte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Para el año pasado nos eliminaron, ¿eh? Para el año pasado nos eliminaron. Sí, sí. El año pasado efectivamente fue el Córdoba el que nos quitó de en medio el que quitó en medio al Beti pero bueno, puesto a que te elimine a alguien que eso está feo por lo menos sigue adelante un equipo de la tierra que te pase esto y blanquiverde y blanquiverde que quiera que no yo veía los del Córdoba y si no te fía mucho parece que está jugando el Beti. Kiko, yo te voy a pedir que nos vuelvas a hacer una de mis favoritas y creo que la de todo el mundo que antes la hemos estado viendo y me ha reñido una mijita así que vamos a disfrutar de... Por ahí la tienes ya así que ya creo que la gente la tiene clarísima hecho de menos sí, por favor un aplauso para Kiko Veneno vamos ahí bueno, amigo vamos ahí vamos y he hecho de menos la cama revuelta y ese zumo de naranja las revistas abiertas y en el espejo yo no encuentro tu mirada no hay besos en la ducha ni pelo ni pelo ni nada entre nosotros no hay besos en la ducha y no hay besos en la ducha y no hay besos en la ducha Y vas dejando que se escape lo que más querías Y tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una torcería Y vas dejando que se escape lo que más Y tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una torcería Y vas dejando que se escape lo que más querías Y tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una torcería Y vas dejando que se escape lo que más querías Y tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una torcería Y vas dejando que se escape lo que más querías Y tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una torcería Y vas dejando que se escape lo que más Lo que más querías Gracias compañero, gracias Compañero de la música en volante Vente por aquí Que todavía nos queda programa Con todos ustedes Valerita Sol En la semana más larga Vente Kiko Estoy helada Estoy helada Hola Manu Estamos helados ¿Estás de frío aquí? Sí Porque es Navidad, será, ¿no? Ya mismo Que tú vienes... Mi madre diría Tú vienes muy fresca Sí, que no es lo mismo que ser No, no es lo mismo que venir muy fresca No, no, pero ¿Ves estos matices? Eso se entiende Ya lo va pillando Poco a poco Pero de todas maneras no le pregunto a mi madre Vaya a ser que mi madre es muy sincera Y lo cuenta todo ¿Qué tiene que contar? Kiko Yo no sé si Valería es nuestra superhéroe de barrio Porque ella es como más glamurosa que eso de barrio Pero ¿cuál es? ¿Qué superhéroe de barrio tiene Kiko Veneno todavía ahí en el imaginario colectivo? ¿Cuál es tu superhéroe de barrio? ¿Los hay todavía? Sí, hombre, sí Claro que sí El Betis, por ejemplo, es una equipa muy de superhéroes de barrio Ahí en la plantilla del Betis hay unos pocos Hay unos pocos de gente que son, no sé, caña, veñata Son superhéroes de barrio para nosotros ahora mismo Yo voy a hacer una cosa Voy a hacer dos Una la voy a hacer tirón, la siguiente la voy a contar luego Voy a leer la primera consulta que tenemos preparada para Valería Nos la hace Papá sabe cómo va mamá Es el nick que se ha puesto el personaje El nick me encanta El nick es maravilloso Papá sabe cómo va mamá Vale Dice, hola Valería, tengo una pregunta para ti Cada vez que hago la postura del perrito Entiendo que habla de sexo, no de jugar a las películas Termino con dolores en las rodillas Y cuando termino, al querer levantarme Me dan unos latigazos en los gemelos Que me quedo tronchado como las adelfas Es literatura En literatura no Está destrozado esta criatura Mi novia me dice Cuando me pasa eso Que es porque no caliento bien Antes de empezar Mi pregunta es ¿Hay rodilleras sexuales para hacer la postura del perrito? Y si no hay ¿Crees que sería un buen invento? ¿Existe una tabla de ejercicios de precalentamiento? Antes de empezar el acto Estaría bonito Ahora hay que calentar Y como tu novia quiere Te va a decir Pide el cambio Que esto está hoy Nos dice con un poquito de guasa Muchas gracias Y espero que me contestes pronto Porque tengo las rodillas como dos Arcayatas Perfecto Esta es la consulta La vamos a dejar pendiente Y antes vamos a darle las gracias a Kiko Por haber estado con nosotros Prométeme que cada vez que te dé la gana Te pasas por aquí Porque aquí somos auténticos fieles De Kiko Veneno Y sabes que yo también miro mucho tu programa Y me gusta mucho estar aquí con vosotros Así que dentro de 20 años estamos aquí otra vez Bueno y antes Y antes Y antes De todas maneras no se olviden El día 20 Aquí en Sevilla La sala custom La sala custom Podemos disfrutarlo de Kiko Veneno Os he dicho que iba a contar dos cosas Una era la pregunta de Olery Y otra es Lo difícil que Hacer un programa de televisión Con un cabrón debajo de la mesa Coliéndote los huevos desde que empieza A ver pobrecito Señores Ustedes Vaya Vaya A mi no me han manoseado más en mi vida Señores Denme tres minutitos Pero antes de esos tres minutos Despidan con un fuerte aplauso Y toda la admiración del mundo A un grande entre los grandes Que además es nuestro Es de nosotros Y es para siempre Don Kiko Veneno ¡Gracias! 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 Exactamente La una menos cuarto Pasaditas Pasaditas Valerí Una menos cuarto Riguroso directo Habíamos dejado pendiente Una cuestión Antes de irnos a A los bellos consejos Publicitarios Un chico Que cuando hace la postura Del perrito Se queda Le duele la espalda Le duele la rodilla Sobre todo las rodillas Dice que se le cogen un poquito Los gemelos Que le ha cogido miedo Al perrito Nos preguntaba Si había rodilleras sexuales No sé si las habrá O Que creo que esto es más interesante Algunos ejercicios De precalentamiento Yo tengo la sensación Primero de que Precalentón Querido Tú eres un Es un Es un Deportista Este hombre Deportista Está trozado Bueno justamente Es que a lo mejor No nos dice Pero a lo mejor Es un ciclista A lo mejor Y entonces ya Tiene las rodillas mal Porque Vamos a ver Un momento Una se va a poner seria No se trata de estar Dos horas Haciendo la postura Del perrito Claro ¿Y dónde haces la postura Del perrito? Yo lo digo muchas veces Ya ha terminado Digo que me duelen Las rodillas Hombre claro Pero vamos a ver ¿Dónde practica El perrito? También los perritos Se pueden poner pesados Bueno pero vamos a ver Tú estás Dale que te pego A cuatro patas En un suelo No Bueno entonces Para responder a la pregunta La verdad es que No lo sabía No lo sabía yo Que existían estas rodilleras Pero existen rodilleras Pero no para Para practicar el Para jugar volei Estas son las Estas son las Estas son las Normal y corriente Normal y corriente Pero es que resulta Que una marca de vaqueros Atención Sí Una marca de vaqueros Muy famosa Para hacer publicidad De sus tiendas En la India Ha sacado unas rodilleras Para practicar Sexo oral A ver A ver Te explico Porque vamos a ver Tú sabes que ha aumentado De 40% Las ventas De esta marca Porque son rodilleras Para rodilleras 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 Bueno Aparece una mujer Las piernas de una mujer No sé por qué Tiene que ser Piernas de una mujer O de un hombre Con las piernas afeitadas Pues también Y entonces resulta Que esto Te lo regalaban Fíjate que bonito Que estético Te lo regalaban Como te pongas De rodillo En la moqueta Esa te echa abajo La Es moqueta de lija Es moqueta de lija Esto te quita las durezas No te levantas Y haz así Pero esto es una estrategia Marketing Como diciendo Mira Ponte las rodilleras Esto lo daban De regalo Cuando tú comprabas Por más de 150 dólares Entonces Esto a lo mejor Bueno claro Si vale para el sexo oral Es decir Para que la pobre señorita Que es un poco machista Vamos a decir las cosas Como son Pero bueno Machista en el sentido Te voy a proteger No te preocupes Eso se puede usar también Para Para el perrito Son unisex No creo que haya Diferente Para el perrito No quiero que asocien ideas De sexo oral De rodillera Ni de nada de esto Con lo que vamos a hacer A continuación Que es saludar A nuestra Raquel Zastre Raquel buenas noches Buenas noches En la escaleta En la escaleta Para nuestro público Es el orden del programa Tú Ahora mismo Venías después de No son tus piernas Vamos a aclararlo No porque esta pan de pila Ha sido hace tiempo que no Tú eres Tienes la tendencia De la parte de Murcia Que más influente Tiene de Portugano Digámonos Sobre todo porque Eso me ahorro en calentadores Con 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 que hashtag Salía hoy La semana más larga Con curso Hoy salíamos con el hashtag Almohadilla Hecho de menos Y en honor a ese Hecho de menos De Kiko Veneno Que hemos conseguido ya Pues hemos conseguido ya Ser Tendencia en España Oh señores Despláuganos Porque ¿Qué hecha? Te pregunto Raquel ¿Qué hecha en los Twitteros de menos? Pues mira Para que hecha de menos Una cosa de seguro Que debe ser la única persona Que la hecha de menos Que es Cristina Vilches Hecho de menos La alpargata voladora De mi madre ¿Qué es? Esta chica Te voy a decir una cosa Manu Esa chica tiene mucha suerte Porque mi madre Era muy bajita Y siempre usaba tacones Y no veas lo que dolía Recuerdo hace un par de años Que vino el presidente turco O algo Y le tiraron una pucha Y no es una protesta No, no Esto es aquí Costumbre No protesta ni protesta Es costumbre Los turcos lo entienden Muchas veces Raquel ¿Qué más echan de menos A nuestros twitteros? Pues mira Rápidamente Víctor Herrero Nos dice Hecho de menos Ver al rey de pie También nos dice José Ángel Torrado Dice Hecho de menos La barriga de Manu Sánchez Y luego nos dicen A continuación Hecho de menos A Manu Sánchez Firmado el del McDonald Puede ser el mismo De la barriga Vale Puede ser el mismo Exactamente Y Raquel Sáster ¿Qué he hecho de menos? Pues mira Manu Yo he hecho de menos Los dientes que me dejé clavado En el último hombro Que me volví Así que a ver Si me los devuelves Ya vamos a Vamos a A hacer justicia Hemos querido decir Que no era Raquel Sastre Pero No pero Este fue un momento Del casting Fue el momento Del casting Cuando le pediste Y lo dijo Que se bajaran los pantalones Y efectivamente No porque le dijimos Si llegas de rodillas De aquí a plató Te quedas con nosotros Y efectivamente así lo hizo Y no que no seas mal pensado Raquel Muchas gracias Por hacernos Tendencia en España Una vez más Gracias Yo te digo Has cambiado las corchinas Has cambiado las corchinas De la casa Manu Sí porque hay veces Que hago el casting En la oficina Raquel Un programa andaluz Una tía de Murcia Tendencia en toda España ¿Qué nos está pasando? Pues no lo sé Pero siempre dicen Que lo de España Perros para abajo No valemos Pero yo creo que valemos Mucho más Oye que estamos cambiando Algo ahí ¿no? Tendencia todos los días En este programa Gracias Raquel Gracias a todos los tuiteros Que se nos ponen ahí Y está ya ahí Moviendo todo el cotarro Valerí Claro Yo quiero acabar Con este señor Terminemos con este señor Con ¿Qué le decimos Del precalentamiento? Pues que Nada que Oye Que se ponga Unos cojines Pobre Que tampoco Porque dudo mucho Que lo vaya a encontrar Es más Yo si las encuentro Te lo voy a decir Porque es que Son chulas Traete una cajita Traete una cajita Bueno una cajita Solamente hay un par Coño potrate Una cajita de cajita No También que eres tú Muy Ahí partida la letra Valerí nos dice Camero 23 Sí No sabemos si es muy aficionado A la cama O es de aquí de cama Yo creo que tiene que ser De aquí de cama Cerquita Un pueblo aquí cercano Sergio Ramos Del mismísimo Curro Romero Camero 23 Sergio Ramos Sí Sergio Ramos Es de cama Ah sí Sí hombre Buenas noches Manu Tengo una duda Que seguro Que tendrán muchos ¿Por qué nos duelen Los testículos Después de un calentón? Él pone huevo Pero yo quiero ser elegante ¿Y qué hay que hacer Para aliviar el dolor? Gracias y felicidades Por el pedazo de programa Que haces Un abrazo Y un besazo a Valerí Valerí ¿Por qué hay este dolor Testicular Después de un calentón? ¿Qué se cuece ahí dentro? Se cuece un montón de ¿Quieres verlo? Lo que se cuece Quiero verlo Vamos a ver Vamos a ver Qué bonito Porque además vamos a ver Un corte frontal Y un corte Sagital Sagital se llama Correcto 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 Yo repito después Y además tengo una buena noticia Porque además Son preguntas que son recurrentes Y se supone que las conocemos Y que tenemos explicaciones Pero lo que es increíble Es que por primera vez De verdad Las mujeres os entendemos ¿Por qué? Porque también nos duelen los ovarios ¿Os duelen los ovarios? Hombre, claro Cuando tenemos un calentón Y no llegamos hasta el clímax A las mujeres Nos duele Nos duele aquí Vamos a hablarlo Y nos quitamos Vamos a hablarlo Un dolor Es verdad Es verdad Ojo ahí Me duele los huevos Y los ovarios Vamos a quitarnos este dolor Un momento ahí paliativo Pero mira Si hay una cosa De las que podemos hablar Y entendernos de verdad Es del dolor Por un calentón Vale Y le va a doler los testículos A mucha gente Que está viendo Como el aire acondicionado Te levanta un poquito Las parditas Estamos aquí Estos sufriendo Un momento Marilyn Ahí Correcto ¿Y por qué Rafa Está haciendo así? Por raro será Que no esté soplando Señores Hoy van a acostarse Con un dolor ¿Exactamente dónde? ¿Vale? Mira Es un dolor Un poco complejo Pero es muy sencillo De explicar Cuando hay un calentón Es decir Cuando una persona Se excita Sobre todo un hombre Vamos a cogerle Del ejemplo del hombre Perdón Perdón No, no Pero se hincha la falda Pero no se ve nada No se ve nada Bueno Eso dices tú Pero yo que sé No Como está dando con el aire Yo que estoy cerca Si me da una mitad Lolo Pero por lo demás Muy agradable Muy agradable ¿Puedo hacer un comunicado A la cámara? ¿Un comunicado qué? Señoras y señores Hoy llevo braga Hoy sí, hoy sí Entonces No, pues claro Es que cuando una no lleva Pero no porque quiere ir así Fresca Por las señales De los vestidos Porque para que no se vea aquí Pues Manu Sanzos es el primero En enterarse No sé por qué Pero bueno Porque tengo el olor pato aquí No No, no, no Entonces Me estoy perdiendo ya Pero cuando los hombres Siempre están allí Calientes Pero no han llegado A la eyaculación Duele muchísimo ¿Por qué? Porque eso se llama Vasocongestión 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 O en la mía No, no Sótelo tú por seguro Entonces Bueno Durante la excitación Hay un Una influencia Afluencia 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 Perdón De líquidos De fluidos Linfáticos Y de mucha sangre Entonces Los dolores Están sobre todo Aquí Donde Los testículos Y también en la próstata Entonces ¿Qué pasa? Que Si tú No eyaculas Pues Sale más De lo que Entra más De lo que sale Y llega un momento Que Pues Todo esto Se queda allí Muy congestionado Y no entra oxígeno Entonces Lo que hay que hacer Es Que da un poco mal decirlo Pues vaciar Esto La única manera De hacerlo Es a través De la masturbación Tanto hombres Como mujeres O te compro una mascarilla Y te la poni ¿Mascarilla de qué? No es problema De oxígeno ¿Mascarilla? Catalivia Catalivia No darse con el ventolín Que eso es menta No te pones frío No sé Menta Dicho yo No sé por qué Nada A mí como bucalisco Yo no me he echado el ventolín Se cuida con la menta Que ya una vez Te pasó algo Con el mismo acorú A un amigo Suena atípico Pero a un amigo No Dijiste que era En tu bañera No, no Fue a un amigo Ah, vale Bueno, entonces Es normal Que haya esta afluencia Porque Se necesita de muchos fluidos Y mucha sangre Para poder tener una erección En condiciones Cuando No se eyacula Pues entonces Se queda aquí Estancado Entonces Masturbación Pero También Bueno, masturbación Digamos que Ese dolor Lo quitaría la eyaculación Bueno, tienes razón No, todavía tú Tienes razón No, no, digo la valería Y masturbación Coño, no le quite la gana Masturbación Y posterior eyaculación Eso Tiene por decir Ojo Ojo Que hay gente que puede eyacular Sin masturbarse Sí, hombre Con la mirada Manu Te digo la verdad Hay gente que puede tener Un orgasmo Y eyacular Sin tocarse Lo que pasa es que sí Que es verdad Que no es muy frecuente Pero Me hace falta Para esta fuerza Me hace falta Me hace falta Me hace falta Valería Va la cosa de dolores Bueno No quieres que te enseñe la rana Sí, venga ¿Cómo le llamas? La rana ¿Ves de tú? El masaje de la rana El masaje de la rana Me interesa Hay un Bueno Hay otro método Pero más que nada Ya es para evitar Quizás Que te pase Este tipo de Vasocongestión Que sí que está Pero Está el El famoso masaje De la rana Para poder Digamos Que el suelo pélvico Que toda esta parte Pues sea más relajada Entonces Aquí vemos un señor ¿Qué hace? Está ahí Semi Recostado Y pone sus piernas así Es muy de yoga Y lo que hace Las manos no vemos Donde están Pero las manos Están aquí En el suelo pélvico Donde se acaba La pierna No voy a abrir la falda Donde se acaba la pierna No, la imaginamos Espera Vente un momentito Que voy a enseñar Ah, ¿me bajo la falda yo o qué? No No, no Que yo te voy a enseñar Es decir Donde acaba la pierna Y empieza el estículo No estoy tocando nada Manu No, que me estoy notando Yo una poquita de cohesión Esta El topecito Hay que usar los pulgares Arme, arme la rana Sin problema Pero tendrías que estar En esta posición Vamos a suponer que yo estoy ¿En serio? Que no pasa nada Que seguro No sé dónde están Sus testículos Se han adelgazado tanto No, no Es que no sé Si a lo mejor Realmente voy a apretarlos Ah, no, no Mira, la pierna está aquí ¿La pierna está? ¿Estas son las piernas? Sí, lo sé, lo sé ¿Vale? Vale Y los testículos Los tengo ahí En el sitio de siempre Vale Vale Pues entonces En el sitio de siempre Tú tendrías que hacer Un masaje así ¿En la pierna O en el testículo? No, no En serio Entre los dos Entre la pierna Y el testículo Claro Entonces tú te vas masajeando así Vale Las mujeres también Es decir, a nivel de la Donde acaba la pierna Donde empieza la vulva Sí Que ya vimos la semana pasada La diferencia entre vulva y vagina Correcto Entonces tendrías que hacer esto Y por la mañana Puedes hacer esto un poquito Te relajas Porque además Además del problema del dolor ¿Y cómo hacen eso? Las ranas sin mano ¿Por qué se llama esto? Se llama Porque fíjate También puedes abrir las piernas Un poquito más Y bueno No, pues es una rana al revés Digamos Vale, Valerí Te hago la siguiente ¿Vale? Que la dejamos pendiente Vale Nos la hace Andaluz Y dice Buenas noches Valerí Mi consulta es ¿Por qué a mi pareja le duele el clítoris Después de estimulárselo? Que sea un poquito bruto Amigo ¿Es eso normal? Que esto nos lo preguntan siempre Si es normal Dará igual si es normal o no Si le duele Vamos a arreglarlo chiquillos Hombre, claro Si es normal No de nada Fuerte ahí ¿Cuál sería la mejor manera de estimulárselo sin que sienta dolor? Un beso y un saludo para Manu Que eres un crack Muchas gracias Andaluz Es un nick Y pues quiere saber cómo Te pregunto ¿Es normal que duele el clítoris después de estimularlo? No en condiciones Una persona que no tiene hipersensibilidad no tendría que tener dolor Perfecto O sea que aquí hay o un caso de hipersensibilidad para ella O él está haciendo algo mal Es que yo iba a preguntar esto Es decir, bueno A ver si está estimulando bien Porque el clítoris requiere de cierto arte Hombre, mucho arte Vamos a Tú no puedes, por ejemplo Claro Yo no voy a dar recetas Ninguna Eso es un clítoris picante Parece una guindilla, ¿no? Parece una guindilla Eso es el clítoris que pica Eso es el clítoris, el glande Aquí no se trata de ir a lo loco No, ahí no se puede ir a lo loco Vale, estas son las raíces El clítoris y el cuerpo y el glande Aquí está el clítoris, perfecto Señores Quédense con esto en la cabeza Porque lo vamos a responder En otro momento Lo vamos a contestar el jueves o el viernes Cuando tú decidas Vale Y yo te lo voy a ir recordando Yo de aquí al jueves voy a tener todo el rato el clítoris en la boca Todo el rato Todo el rato Para vivir el clítoris, para vivir el clítoris Vale Señores Hay que conocer cómo funciona un clítoris Porque siempre lo digo Tenemos que conocer lo que comemos ¿Vale? Nosotros nos vemos el jueves Después de pido la palabra En riguroso directo Son ya las dos casi cinco Porque de otro no hay Nos vemos con Antonio Orozco Aquí en la semana más larga Y recuerde Sean buenos Y si no lo van a hacer Pásenselo bien ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!